La exposición de los altares y las tradiciones de Veracruz va a traer mucha movilidad y aparte la venta de tamal y productos tradicionales de estas fechas y reactiva la economía que muchas familias están trabajando ya. Yo creo que al rato va a ser un lleno total. Con el desfile y las actividades que desarrolla el gobierno del estado, por instrucción del gobierno, se va a animar todos estos días, aparte de resaltar la parte cultural y tradicional que es lo más importante. ¿Hay un estimado de la derrama económica que se espera por esta feria? ¿Hay un estimado de la derrama económica que se espera por esta feria? No como tal, yo creo que hay que hacer un corte al final, pero desde luego que desde ahorita se está viendo el movimiento. Yo me imagino que en el transcurso de la tarde-noche habrá deber y el día que se termine, ellos mismos harán un corte, pero de que les digo que se les va a llenar, va a ser impresionante. Esperemos que sea para bien. De todo, ¿no? Destacar la tradición alimentaria de estas fechas. Destacar los altares, que es un acto cultural y de tradición muy importante, que es lo nuestro. Y vienen cooperando y el gobierno del Estado, por lo menos la Secretaría, trae a todos los municipios en esta exposición de altares maravillosa, que es importantísimo porque nos enseña la tradición y el porqué de cada montaje, de cada altar. Entonces va a ser, en ese sentido, muy importante que la población pueda disfrutar y conocer la cultura y las tradiciones de todo el Estado de Veracruz en la muestra de estos altares que están instalados. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.